Muy buenas tardes, nos encontramos con el director general del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, Javier Vázquez Sánchez. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo viene trabajando el ITEA en este tiempo de pandemia para no parar sus actividades? Bien, pues buenos días a todos ustedes. ITEA sigue trabajando, ahora lo hacemos a larga distancia con la tecnología que tenemos. ¿De qué manera? Una vez que ya se ve a nivel nacional de Tlaxcalteca la pandemia y la suspensión de labores, buscamos organizarnos y de inmediato les dimos a cada coordinación el equipo necesario. Como cloro, jergas, escobas, para que esté totalmente limpio sus áreas de servicio, igual el que tomen temperatura, para que estén atentos en cada coordinación, que son siete en todo el Estado. Entonces, si sigue atendiendo a la gente, no hay forma presencial, vía telefónica, o se les llama a sus casas, o cómo está el educando. Y para ello, este instituto crea una forma de trabajar, le llamamos TLX ITEA, en el cual el educando... ¿Aquí está ya? Sí, sí, sí. Lo abrimos. Esto es totalmente gratuito. Y aquí ya viene todo lo que queremos saber del educando, el propio educando. Por ejemplo, cualquier persona, usted quien sea, quiere llamar a cualquier... a cualquier, este... a cualquier coordinación. Zacatelco, marcamos Zacatelco. Llamamos Zacatelco. ¿Vía usted? Y así en cada coordinación que marcamos, por ejemplo, Tlaxcala. Aquí está seguro de que quieres llamar a Tlaxcala, ¿sí? Llamamos a Tlaxcala, la coordinación. Y este ya lo ha llamado a cualquier coordinación que queramos. Sí. ¿Sí? Por ejemplo. Y aquí mismo, aquí mismo nos damos cuenta que recibe tu preregistro. Solamente le escuchamos y aquí nos viene su preregistro, cómo es, sus operativas y todo lo otro que requerimos. O bien, queremos saber cómo va el avance académico del educando. Lo mismo. Consulta tu avance académico. Y mire. Es una aplicación cursos, qué cursos tenemos para el asesor del MEVIT, por ejemplo. Aquí viene ya. qué queremos, qué queremos de cada actividad. Ya usted cuenta cómo está, está este avance académico, reitero, aquí mismo el adulto consulta cómo va sus conocimientos. Sus conocimientos. Puede preguntar y contestar. Y toda esta, toda esta, 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 esta plataforma que se llevó a cabo es totalmente gratuita y lo llevó a cabo Tlaxcala. ¿Y qué buscan con esto? Que buscamos más cercanía con los propios usuarios y que el usuario sepa cómo va, cómo está, qué requiere vía su celular. Ahora, ¿cuándo, desde cuándo fue desarrollada y cómo ha sido aceptada? Desde hace dos meses más o menos, como un mes de junio que se llevó a cabo. ¿Y qué resultados han tenido ya ahorita? Favorable, muy favorable. Y no solamente para, para adultos de ITEA, sino para más gente que lo requiera y no solamente para Tlaxcala, para el nivel de otros estados. Ya tienen... Estaba platicando con el director de, de, de Hidalgo y le gusta la estrategia y vamos estos días a platicar, a enlazarnos su equipo y mi equipo, para que le pasemos a ellos esta propia actividad. Ahora, bien, aquí en el caso de, de, de Tlaxcala, ¿cuántos usuarios ya tendría? Aquí tenemos Mevit en línea y aquí el propio adulto, ya que está. ¿Qué hacer si mi módulo no abre? por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hacer? Entonces, con esta aplicación lo que buscamos es que el propio adulto esté más entusiasmado con su propio servicio y ya nada más nos va consultando. me preocupa esto, me preocupa esto, no dice esto, ¿cómo le hago? Y nosotros lo asesoramos. A eso llevamos a cabo aquí en Tlaxcala lo que llamamos atención de redes formador, asesor, educando. ya tenemos ya tenemos 387 jóvenes que los hemos estado formando, capacitando para ver de qué manera les decimos a ellos qué contamos, qué tenemos, qué debemos hacer y hacerlo todo esto. hoy que ya está ya estamos trabajando en varios niveles de actividades con la tecnología, pues si tiene también igual tenemos que hacer lo nuestro. ¿De esta plataforma? Martín ya tiene son aproximadamente como unos como unos 500, 600. Primeramente nosotros tenemos que tener los de LITEA y llevarlo a cabo con los demás. entonces esto se le está haciendo llegar a los adultos para que lo vayan lo vayamos conociendo. Es una actividad que tenemos, o sea, esta actividad del TXITEA igual también tenemos la otra que se le llama sobre la mesa de atención a distancia estatal. Viene uno junto con el otro. Ya cualquier persona que va a trabajar ya tiene su instalado su aplicación si tiene dudas la solicita al coordinador de zona o al técnico docente o al enlace regional o al de plaza comunitaria que tenemos 42 plazas comunitarias entonces nos dice lo que requiere el adulto módulo o lo que sea nos lo pasa a la mesa de atención a distancia estatal esta fue creada apenas hace 10 días más o menos a nivel nacional es un programa es un programa que lleva a cabo INEA nacional de la atención a la mesa a distancia entonces tenemos una por cada estado ya está llano la tenemos en Tlaxcala la damos la información en todas las coordinaciones cómo se va a trabajar y lo hacemos de esa manera cada ocho días tenemos reuniones con los coordinadores y directores los días martes a la 10 de la mañana cada quien en su oficina o en su casa no en forma presencial todos a larga distancia todos con la tecnología de internet y vemos cómo estamos qué se está trabajando qué estamos haciendo los técnicos docentes capacitándose los enlaces regionales capacitándose todo el personal que tenemos aquí en el ITEA no estamos aprovechando el momento para capacitarnos con la nueva modalidad que tenemos hoy en Tlaxcala me recuerda nada más cuántas coordinaciones son dónde están más bien y la plantilla total sí son siete coordinaciones la de Apisaco Guamanta Zacatelco Gullotripan Tlaxcala San Pablo del Monte y Chautenta y tenemos 42 plazas plazas comunitarias sí y plantilla en general cuántos están al servicio del T con unos 800 más o menos entre como salen asesores y regresan son los que se llamó figuras solidarias esos van y regresan y van cambiando sí ¿sí? ¡Gracias!